qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como todos saben la más reciente actualización para la shield tv basada en la experiencia 8.0 es decir android 9 pie trajo un problema con el game pack de juegos en algunos de estos que no nos permite o no nos permitía movernos hacia adelante con el stick principal muestra de ello es en este juego de the effect 2 donde probamos que no podíamos caminar hacia adelante y que es un fallo generado por esta nueva actualización sin embargo este no en todos los juegos se presentaba este error y fue en muy pero muy pocos juegos donde este problema con el stick principal del game pack de juegos se presentó y sin embargo envidia se puso manos a la obra en tan poco tiempo y nos trajo una nueva actualización que corrige este gran fallo la cual deben solicitar en el enlace que van a encontrar abajo es decir en la descripción de este vídeo van a encontrar un enlace donde van a poder solicitar esta nueva actualización que arregla este grave error con el stick de el stick izquierdo de nuestro game pack de juegos una vez hayamos aplicado la nueva actualización nos va a salir una notificación de que hay una nueva actualización de firmware para nuestros accesorios y es decir para nuestros game pack de juegos que es la actualización o el firmware que corrige este gravísimo error para algunos de los juegos y como pueden ver acá ya se actualiza a la versión 1.31 es decir nuestro game para estar totalmente actualizado gracias a esta nueva actualización de reparación y ahora vamos a probar nuevamente en el juego de deak ef y como podemos ver ya el problema está totalmente solucionado amigos no se olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho recuerden cualquier duda dejarla abajo en los comentarios también apoyar el vídeo con un buen like y será hasta una próxima oportunidad que nos vemos en el próximo video